Hola muy buenas a todos gente de youtube, espero que estén super bien en el día de hoy Si es así deja tu me gusta en este vídeo para apoyar este contenido En el vídeo anterior de como descargar minecraft 100% gratis para android Todos ustedes me han sorprendido bastante En tan solo un día han llegado a la cifra de 36 visualizaciones En ese vídeo Ana comenta lo siguiente Pues Ana y todos los demás voy a enseñar en este vídeo a como descargar minecraft 100% gratis para ios y android Así que empecemos con este pequeño tutorial Mi paso que van a tener que hacer es ir a la descripción que voy a dejar un link de esta página Después que hayan entrado a ese link van a buscar minecraft A mi me apareció rápidamente aquí abajo Si no te aparece minecraft tu otra opción es presionar donde esta la lupa y vas a escribir minecraft Y de esta forma te va a aparecer justo aquí Lo presionamos Como pueden ver es para android y ios Presionamos en descargar Esperemos a que se descargue en minecraft No toma mucho tiempo Después que ya se haya instalado Su siguiente paso va a ser Instalar una de las aplicaciones que le va a aparecer aquí abajo A mi me aparecieron dos aplicaciones pero normalmente aparece una Después van a presionar donde dice free Luego presionas instalar Cuando presionen instalar Vas a redirigir a la página oficial donde tu descargas las aplicaciones y juegos Después que llega instalado el juego Vas a entrar y a registrar en la aplicación Y después va a estar como 30 segundos en la aplicación o juego Y ya con eso tu dispositivo estará verificado por la página Y ya con eso ya tendrías instalado el minecraft en tu dispositivo Si te ha gustado el video no olvides regalarme tu super like Y compártelo con tus amistades Y suscríbete al canal Yo soy Josué57 y nos vemos en la próxima Chao